Cansado de bloqueo dentro de la plataforma de FeuCAD, chicos, en esta oportunidad les traigo una de las mejores herramientas de camuflación digital para contingencia de FeuCAD y como yo le digo, la herramienta secreta o contingencia nivel pulpo, porque tiene los famosos tentáculos para correr, nunca parar de correr publicidad dentro de la plataforma. A esto me refiero con el famoso Octobowser, chicos, y yo no he visto en el mercado que nadie lo utiliza en la parte particular, yo utilizo este tipo de herramientas, si tú me conoces de varios de mis canales anteriores, yo utilizo, allá va ahí, explicado ya por cansancio, varios camufladores digitales, y en este caso particular, en primicia, les voy a presentar Octobowser. Octobowser lo utilizamos con personas más exclusivas, con la parte de mi equipo, la parte de mi equipo, pues, utiliza mucho Octobowser como tal, y en este caso me dice, bueno, amigo, hay que compartir, y aquí muchos camufladores en el mercado, pues, nosotros comenzamos a compartir y luego salieron en curso, luego salieron en otro canal de YouTube, cosas sobre el estilo, pero es otro tema, y en este caso va a pasar lo mismo, vamos a utilizar Octobowser. Entonces, vamos a presentarles este camuflador digital, antes de ello, chicos, yo les recomendaría, vamos a salir un poco de ahí, vamos a ir por acá, en el canal de YouTube hay un video específicamente con este título, no sé si se logra ver, con este título se habla de los camufladores de impresión digital. En esto, en este uno de los pilares es donde entra Octobowser, chequénse esa parte del video, chicos, para que entiendan, yo no voy a explicar la parte de qué es un fingerprinting, cosas sobre el estilo, porque en ese video yo ya lo explico. Así que, nada, vamos a ir por ahí, vamos a la parte de producción y vamos a ir explicando. La ventaja es muy importante, chicos, porque en Meranio comienzas a utilizar otro navegador, otro camuflador digital como tal. En la parte del mercado, en el caso particular, nosotros trabajamos con varios camufladores digitales, lideran, por varios motivos, nosotros no nos casamos con una determinada herramienta, con un determinado camuflador, tenemos nuestro favorito, por ejemplo, en el caso muy particular, a mí me gusta trabajar bastante con Octobowser, a la gente del equipo, a Ariana, por ejemplo, le gusta mucho. Dolphin y a, mejor no digo, le gusta, por ejemplo, a Spawn y cosas sobre el estilo, hay muchas personas que se familiarizan muchísimo más, ¿por qué? Porque simplemente están llevando una operación completamente distinta, quizás. En la ocasión particular, yo siempre ando poqueteando con varias herramientas y uno de mis favoritos es Octobowser. Octobowser, chicos, tiene la tasa más alta de camuflación de fingerprinting, una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta en el mercado cuando se trata de un camuflador digital. Y está basado en Chromium, Chromium es la versión de Chrome, de Google Chrome como tal, pero versión open source, open source, o sea, el código libre, literal, donde las personas pueden modificar y poder sacar versiones de eso. Entonces, eso es muy bueno, literal. Luego tenemos la parte de las instalaciones de extensiones, hay en otros camufladores digitales, también existe esto, y la parte importante, los famosos exportar cookies. Entonces, quizás una de las desventajas que no me gusta de Octobowser, y acá creo que lo puse, no tiene la versión de Linux. Probablemente muchos de ustedes trabajen, probablemente muchos de ustedes no lo trabajen, así que en el caso particular yo trabajo bastante con la versión de Linux. Linux es un sistema operativo como Windows, como Macs, en este caso Linux. En este caso, según tengo entendido, al grabar este video específicamente, está en versión de beta en la parte de programación de Linux. Y más adelante van a entender el por qué yo utilizo esta herramienta, y van a saber por qué, por qué, por qué me gusta en este caso. En este caso, ahí justamente salió la diapositiva, esta es la parte de la diapositiva que quería que os vea. Este mismo opción ofrece otros camufladores digitales, pero yo me sento más familiarizado con esto, y quiero que se quedan con esta idea. Y por esto, este contenido, chicos, que están a punto de adquirir por un tiempo, por un tiempo limitado, literal, va a estar free. Y luego lo voy a poner a la parte de miembros, a la parte de miembros del canal de YouTube. Ahí es un porcentaje de dos videos, si no me equivoco, se comparte al mes por un monto fijo que tú vas pagando, y pues son contenidos exclusivos como esto que te estás compartiendo. Entonces, si alguien quiere unirse dentro de mi canal de YouTube, ahí en la parte bajita dice unirse, se pueden unir y pueden tener ese contenido exclusivo como tal. Nada, de esos fueron anuncios parroquiales, pero vayamos para este lado. En este caso particular, yo utilizo Octobroducer como tal, imagínate, porque tengo varios marqueteros, o trabajamos con varios marqueteros en el mercado, y decimos, Melanio, imagínate que esto soy Melanio, yo estoy en Perú, Ariana está en Colombia, y él está en México, o en España, México, literal. Entonces, utilizamos Octobroducer como un proxy, literal, y él nos permite, si haces algo, algo, literal, te conectas ahí, y tú directamente, sin cambiar la geolocalización o la IP, el segundo pilar que yo explico, tú puedes navegar o gestionar ese negocio sin ser sospechoso ante los ojos de las diferentes plataformas. Y esto no le he explicado en ningún otro lado, chicos. Esto se puede hacer con Octobroducer Digital, si se puede, pero en este caso es uno de los más top, y quise compartirlos con esta herramienta exclusiva para que ustedes también lo sepan. Es Melanio, hay muchas agencias como tal. Esto es lo que te estoy explicando, y normalmente yo le cobro hasta 200 dólares a las empresas explicando esta parte. Cuando son agencias, por ejemplo, cuando tienen, en los famosos agencias de productos digitales, por ejemplo, tienen marqueteros en todas partes del mundo, y que ellos son agencias, literal, solo contratan traffickers. Traffickers son publicidad, literal, él es el administrador, él es anunciante, él es anunciante, y pues siguen corriendo publicidad, y ante los ojos de Facebook trabajando en su casa, literal, pero saliendo con una sola IP hacia ver al mundo. Esto, y por eso no vas a tener bloqueo, ya tienes la parte del fingerprinting, en este caso, con Octobroducer, literal, la parte de la salida y los famosos IP o los famosos proxys, y pues el tercero se haría en parte de la calentamiento de perfil, que también dentro del canal les está explicado de cómo hacer un buen calentamiento de perfil. Entonces, dicho eso, probablemente me esté diciendo Melanio, ¡pum! Esta vaina sí me está gustando. Recién se viene la parte interesante, vamos a ver absolutamente todo de Octobros, o casi todo, desde la parte de instalación, de la parte de registro, cosas sobre el estilo. Entonces, dicho eso, vamos para allá, vamos a la parte de producción, como yo siempre ando diciendo por ahí. A ver, esto vamos a poner un poquito para acá. Les voy a dejar este enlace como tal debajo del video, o si quieren, sí, lo voy a dejar debajo del video, todos los enlaces que yo voy utilizando, últimamente me estoy acostumbrando de dejarles debajo. En este caso, la parte de registro, completamente sencilla, chicos. Vienen acá, se parte, la pone la parte de registrar, su correo, su email, su canal de Telegram, si quieren, o si en este caso, si no quieres, no lo pongas. Otra cosa que vas a hacer, una vez registrado, guárdalo muy bien, esas credenciales, te vas a poner a la parte de descargas. Una vez que tú pongas a la parte de descarga, pones la versión, justo lo que les decía, la parte de Linux. Una de las cosas que no le dije también, a comparación de otros camufladores digitales, chicos, ellos trabajan con la serie M1, un tipo de procesador M1. Lo demás, normalmente trabajan con normales, como Windows XP, Mac, cosas sobre el estilo, y el procesador Intel y AMD literal. Entonces, en este caso, juega para la serie M1, como tal, también. Entonces, si alguien no me entiende, pues no se preocupen, si alguien es un usuario avanzado, pues probablemente me entienda, pero sigamos. Entonces, tú descargas la parte de Windows, probablemente, y es lo más común, y si no se descarga, pones la parte de descargar. Una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta, a diferencia de otros camufladores digitales, es respetar, como dice acá, la ruta de instalación por defecto. Entonces, vamos a descargar. En este caso, si no me equivoco, la mente no me falla. Yo ya había descargado. Yo tengo descargado. Lo pones a descargar. Y listo, no pasa nada. Vamos a poner, y vamos a abrir donde se ha instalado, literal, y vamos a hacer la instalación. Vamos a ejecutar como administrador. Minimizamos esto. Ponemos siguiente. Y vamos a poner siguiente. Vamos a minimizar esto. Vamos a poner, y a esto es a lo que me refería hace un momento, que esta ruta no lo cambien por instalar por defecto. Y para no tener inconvenientes, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, aquí la instalación es muy sencilla. Probablemente que tú ya tienes, una vez que tú tengas esto, probablemente ya tienes tu usuario y contraseña. En este caso, yo voy a buscar mi usuario y contraseña. Mientras que se vaya instalando por ahí, ¿no? Vamos a poner. Se sigue instalando. Octobrocer. En este caso, ya finalizó la parte, y vamos a poner finaliza. Antes de crear perfiles, chicos, creo que no les había comentado la parte de Octobrocer. Es una herramienta de paga, pero yo tengo una parte de promocode literal para que ustedes puedan probar tranquilamente para las 100 primeras personas. Entonces, dicho eso, yo les invito a que prueben, coqueten qué tanto, qué tan buena es la plataforma para ustedes y se adapta a sus necesidades, pues es el único lugar que ustedes van a conseguir este promocode. No existe Octobrocer en otro lado y que te va a permitir hacer eso si de primera instancia te pide o te cobra la parte paga. Entonces, pero Melanio, ¿cómo es eso? Voy a estar diciendo y le voy a explicar de una manera sencilla y luego comenzamos a crear los perfiles. Entonces, el enlace de Octobrocer como tal le voy a dejar debajo de este video. Si no, tranquilamente puede ir a Octobrocer literal y encontrar. Entonces, en esta parte le voy a compartir el promocode literal donde dice Billing. Ingresas a esa parte y acá dice yo tengo, en este caso Billing, I have promocode. En este caso, como le digo, yo les voy a dar un promocode que se le conoce como Melanio Digital 20. No, Melanio Digital. Y vas a dar Che. Una vez que tú tengas eso, vas a tener 7 días de prueba literal. O sea, 7 días de prueba, 7 días. No de prueba, sino 7 días completamente para que tu prueba puedas probar. Si tú no pones este promocode literal, no vas a tener la opción de directamente que te va a decir págame, págame desde el inicio. Entonces, si quieres lo utilizas, como te digo, si no, pues tienes el libre también para decirlo, Melanio, pues no quiero utilizar ese promocode y requiero pagar desde el inicio. Así que ahí tiene la parte y una de las cosas importantes y que me gusta bastante de Octobrocer Literal es la parte, por ejemplo, vamos a ir a la parte de paga. Cuando yo pongo los purchase, en este caso yo tengo esto, de sus 50 perfiles, más adelante vamos a ver por qué, 30 TAFs, los Proxys, 5 Profit Templates, esto también les voy a explicar de cómo funciona, accesos al API Profile y 3 Teams, la parte de miembros. La parte de purchase, vamos a hacer un recorrido relativamente rápido y como ustedes se estarán dando cuenta, un token es equivalente a un euro. En este caso, tú puedes poner, dependiendo, es como hacer una recarga literal y luego vas recargando literal, es una como parte de credit. En el caso particular, Octobrocer, yo trabajo por la parte de la privacidad y por la parte anonimato literal. Si tú corres, si tú estás metido en todo lo que es criptomonedas, en marketing de afiliación con Amazon, marketing de afiliación con ClickBands o corres un producto de Black literal y no quieres qué persona eres literalmente, se puede, es el anonimato completo, o sea, y acá por ejemplo, el anonimato completo se puede hacer, por ejemplo, con las famosas criptomonedas, ser el pavo de estas herramientas con las famosas criptomonedas. Ese es uno de los más que se puede utilizar literal, que tiene doble arista literal, pero si alguien lo requiere pues acá tienes los diferentes tipos de pago, entonces acá simplemente te dice 10 euros para recarga, tú puedes ponerlo 20 o 30, depende de las necesidades, como te digo, un token equivale o 20, 20 euros equivalería en vez de tokens, al fin de cuentas, ellos se consumen por tokens, entonces aquí tienes recarga si tú tienes Visa normal, si tienes Bitcoin, Ethereum, hay de las diferentes criptomonedas literal y hay una parte, si no me equivoco, donde dice Payment Documentation, aquí te va a salir todo, o sea, todo relacionado con el pago si deseas algo, si tienes duda con algo específico, acá te sale todo, todo lo que es cómo se debería hacer el pago, cosas sobre el estilo, pero en este caso si tú vas a ponerlo Visa y pones Purchase y terminarías en esa parte, entonces de la misma manera te va a pedir los accesos literal de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito o débito y comienzas y sería el proceso, acá pones el número de la tarjeta, el nombre completo, la dirección y cuánto estás pagando, entonces ahí tienen ahí tienen para que ustedes puedan probar chicos, como yo les digo tienen con el famoso cronco de Melanio Digital en esta parte y Melanio Digital tienen para probar los 7 días, dicho eso, ahora sí vamos a la parte de la creación de perfiles y esto se pone más interesante todavía chicos, volvamos acá a la parte de los perfiles y sigamos con el proceso y vamos a conocer un poquito más sobre esta herramienta, no sé si ustedes se recuerdan, hace un buen tiempo paso ya, vamos a poner esto más chiquito y yo creaba los famosos cómo alterar el fingerprinting de una computadora porque tú, si tú tienes tu computadora como tal y tú navegas a través de internet probablemente vas, si ha sido bloqueado antes probablemente te bloquee en la segunda, la tercera y la cuarta y así no vas a saber por qué te bloqueará. En este caso particular vamos chicos, ven chicos, en este caso particular vamos a crear un perfil como tal, vamos, vamos, vamos a emocionarnos un poquito la parte de create perfil, la creación de perfiles en este caso es muy sencillo, pones por ejemplo, vamos a poner, en el caso mío siempre pongo perfil 01, perfil anunciante, perfil matriz, en este caso particular vamos a poner Melania Digital 001 y vamos a poner por ejemplo Alexander 10 tú puedes elegir este navegador como tal, cómo va a ser, para qué va a utilizar, en este caso yo puedo poner un tag de Google, de Facebook, es decir, o en este caso en cierta ocasión me pongo secret Google, TikTok, cuando corro publicidad para Ticto o para saber a quién pertenece o qué perfiles está en este caso, más adelante les voy a explicar por ejemplo los Starbase, es muy interesante, esto casi no lo tienen otros camufladores digitales y lo tienen, es de otra forma, y los Books, Booksmart también, y más adelante les explico de qué trata eso o cómo es eso, entonces aquí otra de las cosas y no sé si ustedes están dando cuenta aquí aparece lo que estamos cambiando literal, vamos a poner esto, a ver, que se cambie, que se cambie, aquí le voy a dar un truquillo de la vida si por X motivo de la vida no se cambie esta vaina y normalmente debería cambiar si a mí me gusta cuando salen los errores lo cortas o lo copias literal y le dices ahora sí lo obligas que cambie y se cambie por este lado, entonces aquí ves el sistema Windows, qué versión del sistema Windows quieres en este caso y lo pongo Windows 10, la parte de la resolución cuánto, qué cosa hay, la parte de la resolución cuánto quiere que esté ante los ojos de las diferentes plataformas en la parte de lenguaje acá le voy a explicar una de las cosas interesantes en este caso, en los tres casos en este caso lenguaje, time zone y geolocalización en lenguaje si tú vas a comprar un proxy en este caso es así lo que yo trabajo literal si yo voy a comprar un proxy de Reino Unido como tal el lenguaje tendría que poner ese imaginemos de Estados Unidos Estados Unidos yo le tendría que poner el inglés y yo en lo particular cuando yo compro un proxy algo un poco más avanzado ya en otros videos ya había sido explicado el lenguaje lo pongo en este caso inglés time zone en este caso pongo de ese determinado país en donde está y la geolocalización también me dirijo a ese destino como tal y lo pongo manual en este caso no lo voy a poner que se va a hacer base a mi IP pero normalmente yo lo trabajo de esa manera y ustedes también lo pueden hacer la parte de la hardware en este caso cuántos procesadores tienes esto también es muy relativo para estar cambiando la parte de la renderización en este caso puedes poner una Nibia cosas sobre el estilo la parte de audio en ciertos casos me gusta prenderla en ciertos casos no y la parte de las cámaras tú puedes modificar por ejemplo es muy exagerado que alguien tenga cinco cámaras en este caso puedo poner dos micrófonos dos speakers en este caso de la misma manera puedo poner dos y la parte de las conexiones una de las partes de las conexiones quizás más adelante les expliqué donde ustedes también lo pueden configurar los proxys por acá y setear un nuevo proxy en este caso como no vamos a trabajar con proxy nada sobre el estilo no lo vamos a hacer y la parte de los cookies se puede importar cookies se puede exportar cookies cosas sobre el estilo la parte de storage en este caso por ejemplo me gusta tenerlo activado en la parte de historial y la parte de las extensiones en este caso no lo vamos a activar ninguna extensión una vez que tú tengas todo esto chicos literal vamos a poner así ya tienes aquí en esta parte en esta parte de acá en esta parte ustedes han dado cuenta que se van modificando todo lo que ustedes han creado entonces pones la parte de crear perfil y voilà acá tienen su propio navegador en este caso yo tengo varios perfiles como tal perfiles activos perfiles para grabados para otro video literal o colaboraciones en la parte de las historias pero muchos de ellos están en producción o es parte de producción literal y lo que nosotros acabamos de crear es esto Alex Díaz en este caso por ejemplo vamos a correr vamos a correr y que se lance el navegador esperemos un momentico y voilà acá aparece aparece Octobrowser Octobrowser chicos no sé si ustedes se recuerdan a una de las herramientas que ya había compartido anteriormente por ejemplo pixelscam.net acá nos dice que si esto nuestro navegador como tal está vamos a permitir en este globo vamos a permitir si nuestro navegador tiene alguna infracción ante los ojos del mundo en este caso me dice oye no tienes nada estás todo bien la parte de localización estás muy bien la parte de tu IP la parte de tu fingerprinting es correcto acá me sale más información como tal entonces acá ya tengo una de las mejores herramientas lo que haría en este caso sería visitar al hacer el calentamiento de navegador o por un poquito momento por ejemplo en el caso Perú falabela entraría o alabela impresas literal entraría para almacenar unos famosos conocidos cookies lo voy a poner así cosas sobre el estilo y acá voy navegando así vamos a poner un poquito así vamos a navegarnos un poquito así para tener un poquito de reputación se puede decir entonces acá chicos entraría en la fase del calentamiento el tercer nivel del calentamiento de perfil acá ya tienes un perfil Melanio si quiero crear otro se puede crear de la misma manera otra de las cosas que quiero explicarles que casi otros otros no lo tienen y casi otras herramientas no lo tienen y en este caso Optrobrus así lo tienen y a mí me gusta bastante no sé si ustedes se dan cuenta por ejemplo aquí matriz principal dice matriz 2 a mí me gusta ponerlo matrices y la parte de anunciantes no sé mira perfil matriz yo pongo PM001 matriz pero yo les decía antes no sé si les estaba comentando la parte de Optrobrus yo solo utilizo como perfiles matriz estos son mis perfiles que solo crean el activo el business money los demás activos vienen de otros lados en otro campo de digital se conectan acá y a veces hago esas funciones pero tranquilamente se puede trabajar si ustedes trabajan solo para una versión literal podrían utilizarse solo Optrobrus y tranquilamente esa función como en este caso también miren la comida Melania estos son secretos no dije nada y la parte matriz la parte anunciante tengo dos anunciantes como tal y a otro puedo crear por ejemplo el pixel solo el perfil de pixels en este caso ya acabamos de crear pero vamos a crear una de las cosas justo de las que quería explicar lo que me gusta bastante de Optrobrus y a él se le conocen los famosos templates aquí en la parte de templates en este caso yo ya tengo un template que se dice perfil anunciante vamos a crear los templates nos sirven para hacer esto miren volvamos acá crear nuevo perfil pongo y acá en esta parte en esta parte me dice qué tipo de perfil quieres que lo quiero crear yo ya lo he seteado qué cosas quiero que tenga y pues de manera random comienza a generar en este caso hay varias cosas interesantes que yo ya lo tengo conectado la parte historia la extensión en la parte general ahí más adelante les voy a explicar hay varias cosas muy interesantes entonces vayamos a la parte templates vamos a poner crear templates como estas son plantillas al fin de cuentas entonces acá puedo poner perfil en este caso melania digital melania digital vamos a poner 200 200 vamos a poner nombre nombre ap literal y en este caso de la misma manera yo puedo poner melania digital 200 esto es solo para identificar con qué está el template en este caso imaginemos que este template va a ser creado solo para facebook en este caso puede agregar el icono de facebook y para que salgan con eso pero en este caso lo vamos a poner esto y aquí yo les quería explicar lo dije en el anterior en la anterior parte como tal y les decía más adelante les voy a explicar los famosos start page entonces si ustedes recuerdan chicos cuando ustedes mandan cuando ustedes mandan correr el navegador como tal imagínate cuando tú abres el navegador el start page es que se abren todos qué sitios urls quieres que se abre como tal entonces tú lo puedes decir y melania yo quiero que se siempre cuando abre mi perfil que se abra esa dirección url entonces en esta parte ustedes pondrían todas las urls que ustedes quieren que se abra como tal cuando se abre ese navegador para famoso como yo le digo el calentamiento de navegador literal pero man estás aburriéndome cuando tú agregas uno por uno así hay alguna forma de agregar en gran bloque si chicos hay una manera para agregar en bloque y esto agarras imagínate que por ahí tienes tus urls conocidos y como yo le digo y lo pones una vez que tú tengas agregado ahí tienes varios sitios webs que van a salir y ya una vez que ustedes tengan eso la lista ustedes lo pueden crear entrar a las famosas páginas y copiarse en una lista pues las páginas más conocidas o las páginas que quiere que se abra entonces es muy interesante por ejemplo los stay page otra de las cosas muy interesantes que son los bookmarks entonces si ustedes cuando navegan por ejemplo y aquí en este caso particular no hay vamos a ir a otro lado esperemos que hayan y en esta parte estas cosas estas cositas por ejemplo Hotmart y acá hay Clickbanks acá hay Funnelitics y hay Canva Business Manner cosas así entonces estos son los famosos bookmarks en este caso Melanio ¿qué quieres que abra ahí en esta parte mis? entonces lo que tú puedes hacer por ejemplo abrir en este caso puede ser por ejemplo los famosos pixeles ya que por ejemplo ya que estamos aquí nosotros en los famosos bookmarks imagínate creas tu perfil y que se abra pues el ¿cómo se llama? pixel scan pixel scan pixel scan como tal vamos a ponerlo solo ahí puedes ponerlo por ejemplo otra de las cosas por ejemplo vamos a ir acá facebook ads libre o sea todo lo que tú lo que vas a utilizar lo que tienes que tener a la mano en ciertas ocasiones por ejemplo se puede poner los soportes los soportes directos de las diferentes diferentes plataformas en este caso por ejemplo el chat de soporte de meta por una cuenta publicitaria por un business por bloqueo o sea el contacto el url directo cuando tú das clic para que vayas ahí entonces ads library ads library ya tenemos ahí ya tienes ahí en este caso vamos a aporte a la parte general en este caso particular el user agent yo le dejo que me genere aleatoriamente el sistema operativo de la misma manera que me lo genere aleatoriamente todo esto lo dejo aleatoriamente todo esto también lo dejo aleatorio sí aleatorio aleatorio la parte de la conexión es en ciertos casos cuando ya tengo proxy yo le digo no utilízame este determinado proxy como es un template yo no lo voy a decir nada porque tampoco no estoy utilizando en este proceso momento un proxy entonces la parte de historia history si me gusta habilitarlo y la parte de extensiones tampoco no lo voy a habilitar en esta ocasión entonces si ustedes se dan cuenta aquí en comillas entre comillas se está creando todo un fingerprinting todo un navegador o simulación de un navegador como tal el useraje la parte de la resolución de la pantalla cuántos procesadores tengo cuánta memoria tengo la resolución como tal cosas sobre el estilo entonces una vez que yo tengo eso lo voy a crear voy a volver a basic por ese caso y recuerden que estamos creando con VM200 crear templates mandamos y se va a crear el perfil aquí ya tengo el template VM200 en esta ocasión tú lo puedes decir cuando creo un nuevo perfil habilítame esto en este caso no lo voy a poner de este lado lo voy a habilitar y vamos a hacer un caso interesante crear nuevo perfil como antes lo estamos haciendo al inicio crear un nuevo perfil vamos a poner pantalla completa porque estamos trabajando en chiquito y aquí tú vas a decir el template que tú has creado en este caso me dice justo el check que no activamos hace un rato me dice oye Maraño quieres activar seleccionar ese template le decimos que sí va a crear un nuevo todo una nueva resolución el fingerprinting todo esto es completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en este caso Melania Digital en este caso será 201 perfil y vamos a poner Lucía García vamos a poner así Lucía García y nada aquí con toda esta información que se va a ir que se cree y vamos a crear el perfil no voy a modificar nada si quieren lo pueden modificar pero como es un template si quieres algo pues lo pueden modificar pero si no no porque ya lo hemos trabajado una vez entonces vamos a vamos a crear el perfil si no me equivoco ya hay una Lucía García pero con otro nombre así que no hay ningún roche aquí me dice cuando se abrió el tags como tal en este caso puedes editar el tag vamos a editar por ejemplo Melania no quiero que sea solo para Facebook en este caso quiero también que sea para TikTok y vamos a poner guardar y acabo de hacer el tags como tal aquí tenemos Facebook y TikTok y vamos a correr literal vamos a abrir que se abre el navegador miren la sorpresa que se viene acá y a esto yo le decía cuando nosotros ponemos el famoso step page se me comienza a abrir todas las páginas que yo dije que se me abrieran entonces es muy interesante con esto al final de cuenta pues estoy almacenando o estoy agilizando el famoso navegación de los cookies es muy muy interesante chicos ese tipo de cosas pues en el mercado pues nadie te lo ha explicado y pues soy consciente que es muy tedioso explicar ese tipo de cosas para muchas personas y no sé si ustedes se recuerdan los famosos pixel scan cuando yo doy pixel scan me va a salir el pixel scan literal y cuando yo le diga pixel me mientras vamos a estar aprovechando Facebook Ads Library aquí me sale entonces son dos cosas que yo voy utilizando casi constante entonces ya literal ahí voy teniendo entonces acá me sale toda la información todo me dice correcto y vamos a ver por ejemplo el famoso historial el historial y acá me dice el historial literal de todas las páginas que yo accedí si tú accedes en otro computador imagínate imagínate ahorita este en Perú y te digo te doy mis accesos y te doy a ti que estás en Estados Unidos o en las personas que van viendo mi contenido más que en Colombia a un colombiano le digo tú vas a tener todo este historial de navegación todo lo que he hecho todo el calentamiento de perfil migra absolutamente a ese perfil todo lo que tú haces yo lo voy a ver también en este lado esto es muy interesante y eso justo yo les explicaba en esta parte ¿dónde está? justo yo les explicaba en esta parte entonces chicos yo creo espero haberles gustado espero espero que estén ansiosos de utilizar esta herramienta pues somos como les decía somos una de las primeras personas que trae esto al mercado probablemente con más fuerza va a comenzar en salir en otros canales de YouTube en cursos de paga cosas del estilo pues eso me alegra bastante también que se comparte este tipo de contenido y lo que más me gusta es traemos algún contenido y lo demás se nos copia y decimos si alguien se nos copia probablemente algo estamos haciendo bien y por ello es que las personas se van copiando nuestro contenido nada chicos ahí se pueden hacer muchas cosas si tienen alguna duda consulta algo específico por ejemplo esta parte tiene la parte clonar vamos a se puede clonar se puede exportar hay muchas cosas interesantes que se puede hacer en sí ya anteriormente también yo ya les había explicado la parte de cómo exportar cookies cómo importar cookies como tal y con esta herramienta de la misma manera se puede hacer la parte de los proxys también se puede configurar no sé si les comenté agregar un proxy y es muy parecido o sea pones el host el puerto el usuario la contraseña si tiene el cambio de IP por ejemplo como hay proxy se le puede poner también y listo y más adelante se lo utiliza en un determinado perfil dicho eso chicos espero que les haya gustado este contenido pues como les digo es un contenido muy tedioso pero que les puede servir muchísimo a ustedes si son agencias o piensan crecer en tráfico o piensan tener varias cuentas corriendo publicidad a gran escala y de manera segura dicho eso fue un gustazo compartir este tipo de información chicos nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao chao